hola qué tal bienvenido bienvenida estás en el canal de césar blue y hoy estoy aquí en bilbao y he venido a grabar un vídeo en un restaurante que tiene una barbacoa gourmet dentro vídeo pues sí estoy aquí en bilbao y he venido en busca de este sitio que tiene muy buena pinta dice en el letrero en la entrada barbacoa gourmet aquí lo tengo a mis espaldas bobby's barbacoa gourmet es que sólo de decirlo me está entrando un hambre que da calambre así que me voy para adentro a ver que se cuece pues ya estoy aquí en el interior de bobby's el sitio mola un montón ambiente moderno tiene un montón de mesas con con sillas pero también con sofás si lo prefieres que a mí pues siempre me gusta un poquito más esa opción y lo primero que he hecho nada más entrar ha sido preguntar oye aquí hay brasas de verdad hay barbacoa y me han dicho que sí que tienen un hosper a mí los hosper me encantan son unos hornos que funcionan a base de brasas y que le dan un toque super top a la carne así que de momento la cosa pinta muy bien acabo de llegar directamente desde madrid y como he dicho en la puerta tengo un hambre que da calambre así que todo apunta a que habrá buen papel en el día de hoy y para pedirlo lo primero es mirar la carta carta en formato digital que empieza con las ensaladas de aguacate o de pollo unas cuantas cosas para picar como pan de ajo patatas bravas nachos flor de cebolla alitas chorizo a la brasa provolone fundido croquetas palitos de queso pollo frito tiene también un apartado de sándwiches vegetal de pollo frito el cubano el sándwich de pastrami también hamburguesas bacon y queso ahumada cheese lovers trufa chili hechas con auténtica vaca gallega elaboradas diariamente en el local pan artesano de elaboración diaria me imagino que será un brioche y ahora lo que he venido buscando que es el grill pollo a la barbacoa entraña pollo marinado asado de tira flat iron steak costillas de cerdo entrecot solomillo de vaca vieja parrillada de carne variada fíjate que curioso con churrasco costillas pollo barbacoa chorizo criollo morcilla patatas fritas mazorca de maíz y salsa chinichurri oye y los precios veo que están bastante bien está parrillada es para dos personas y cuesta 27 con 95 con esto queda vista para sentencia la carta que empiece el papeo empezamos con alitas alitas rebozadas fritas y acompañadas de salsa bourbon calorías para ir entrando en materia viene unas cuantas o sea la oración es muy generosa ver un total de 10 pues no está nada mal tiene una capa de rebozado enorme y han tardado un ratín en traerlas o sea que esto no es lo típico que creo imagino recalientan en el microondas cosa que me sentaría muy mal qué buena el rebozado es muy grueso pero me gusta además está muy blandita está como hecha en dos tiempos me da la sensación que la han hecho primero como a baja temperatura o algo así y luego frita porque la carne está que se desintegra en la boca la capa de rebozado eso sí es muy gruesa es muy gruesa pero es sabrosa tiene como frutos secos un poquito de ajo parece un muy pequeño toque picante y bueno vamos a probar la salsa bourbon pues bourbon bourbon se denota cantidad del el toque del bourbon no está mal como entrante ideal para compartir entre dos personas espero no haberme pasado pidiendo para variar el aperitivo bien le daría un 6 y medio y en relación calidad-precio un 8 continuamos y esta es la hamburguesa dovis bacon cheese lechuga tomate cebolla pochada bacon y abundante queso raclette fundido que además viene aquí aparte para que tú le puedas echar lo que quieras habitualmente viene con patatas pero he pedido que no me las pongan porque no me las iba a comer el queso eso sí le voy a poner a tu ti tiene 180 gramos oye el pan de momento pinta bien pan blandito y esto está tres veces mejor que las alitas o 5 que buena que pan tan rico buena combinación el bacon no llega a estar crujiente pero está muy bien hecho además tiene la parte healthy los vegetales fuera broma la carne está muy bien cuando he visto que eran 180 gramos me pensaba que era una hamburguesa así más más fina más grandota y a mí me gustan más así gorditas más recogidas tipo está me gusta el toque que le da el queso raclette me gusta el crujiente de la lechuga aunque viene así en hojas como enteras sin trocear para mí esa es la mejor opción de todas las que he probado nunca recuerdo el vídeo donde descubrí que esto me encantaba fue aquí en esta hamburguesa hace ya mucho tiempo que la probé en la ruta 66 en eeuu y ahí descubrí que me gusta la lechuga en hojas enteras en la hamburguesa puede parecer raro pero no lo es para nada es la hamburguesa si la carne está muy bien preparada y no es esta carne que es pachurrana en la plancha hasta hacerla un mazacote más bien todo lo contrario se te desintegra en la boca el punto que les he pedido poco hecho lo han respetado totalmente y aquí os respeto también a vosotros a cada uno el punto que más le guste pues que sea el que el que pidan en los sitios no os metáis con los que tomamos la carne poco hecha buen sabor buen conjunto el pan brioche tiene un toque a mantequilla que está muy bien justito muy equilibrados los sabores de cebolla yo le hubiera echado un poquito más dice y cebolla pochada es más bien caramelizada y bueno de momento la cosa va encrechendo continuamos y estos son costillas costillas cocinadas a baja temperatura y lacadas a la parrilla con salsa bourbon y bueno esto va aquí a mano yo me imagino que esto se desprende cada costilla solo con solo con tocarla y a ver a ver a ver a ver así es así es o tienen gran cantidad de salsa en la parte superior vamos a ver a ver si sale de aquí la carnecita dejando el hueso limpio me voy a poner tibio vamos a ver bueno me estoy poniendo pringadísimo pero efectivamente salen los huesos ultra limpios no tanto el comensal como se quita aquí la carnecita y bueno está muy buena me encanta que esté así de suavecita y el toque barbacoa está riquísimo esto la salsa barbacoa no parece la misma que la de antes mira que me tengo menos comiendo con cuchillo y tenedor al loro costillas con cuchillo y tenedor de lo que llevo pedido este es el plato donde más se nota el toque de la parrilla del hosper relación calidad precio bien porque os digo una cosa aunque no parecía muy grande es muy saciante las cosas hechas a baja temperatura son más sabrosas siempre me refiero al propio sabor de la carne de la costilla ya de por sí pues en fin la carne pegada al hueso todo el mundo sabe que está más rica si encima lo haces a baja temperatura conserva muchísimo más el sabor esto todos los que habéis probado cosas hechas en largas cocciones y a baja temperatura sabéis perfectamente a lo que me refiero y si aún no has probado nada con este tipo de técnica pues oye te animo a que lo hagas te va a sorprender a ver el puré de boniato bueno no me va tanto como las costillas o aunque no lo creáis empiezo a estar algo llenito y viene un plato de aquí te espero oye la ensalada me gusta mucho más que la crema de batata tiene rúcula un poquito de espinaca tomatitos cherry vaya que voy a continuar con el papel pero si te está gustando el vídeo creo que es un buen momento para darle un buen super like y si no te has suscrito todavía que sepas que es la mejor manera que tienes de apoyarme a mí y a este contenido que continúe el papel esto es una parrillada para dos personas que contiene pollo costillas un poco de ensalada de pimientos asado de tira maíz chorizo criollo morcilla y un poco de chimichurri estos son bolitas de morcilla a ver qué tal y no está nada mal pero casi me abrazo voy a compensar con un poco de la ensalada de pimiento qué bueno es pimiento asado a la que rico a la que bueno con un toque de ajo que no veas voy a una barbacoa gourmet y me enamoro de los pimientos chorizo criollo qué bueno si lo sé ni me pido la burger ni las alitas ni nada la parte barbacoa creo que va a ser lo mejor sin duda chorizo está riquísimo no está nada grasiento está bien preparado tiene gran sabor a parrilla pero bien de sabor qué bueno el chorizo criollo criollo que es de lo mejor del menú a ver qué tal el pollo parecen contramuslos deshuesados qué rico pero qué bueno de verdad esta bandeja es de lo que más me está molando hoy sobre todo por el sabor a parrillaza que tiene estas costillas he pedido la bandeja porque traen la otra salsa la estilo sureño estilo luisiana estas tienen un toque a miel de verdad esto es súper saciante esto y ya no puedo ni con mi alma uff no sé cuál me gusta más de las dos si las costillas con miel o la de la salsa bourbon los pimientos un 10 absoluto pero absoluto bueno a ver qué tal el churrasco el churrasco también tiene gran sabor a parrillaza voy a probarlo con un poco de chimichurri si me tiene ajo para parar un tren a la chorizo con un poco de chimichurrazo de este plato lo que más me gusta sin duda es el chorizo que de hecho lo pediría de entrante de manera individual con los ojos cerrados también me ha gustado mucho el pollastre y bueno estoy que ya no puedo más sólo os lo digo de verdad relación calidad-cantidad-precio creo que está muy bien tanto es así que voy a pedir que me envasen esto para llevar porque tienen delivery y seguro que tienen los archiconocidos tuppers que hoy en día todos nos llevamos a casa esto me lo terminaré esta noche en el hotel porque si no no pruebo los postres y luego me echáis la bronca que venga el postre aquí tenemos tarta cremosa de chocolate con dulce de leche por lo que veo viene acompañada de arándanos y frambuesas junto con dos toques de nata montada y aquí tenemos una cookie que está hecha al momento que tiene helado de vainilla y que viene bien calentita me han avisado de ello para que no me abrase el paladar ni las manos porque viene recién salida del horno yo esto lo tengo que decir porque es que es así en un postre nata de bote no suma nada porque he preguntado y me han dicho que tanto la tarta como la cookie como el resto de los postres los elaboran aquí pues no cuesta nada tener nata que no sea de bote pero en fin voy a darle caña a la tarta que tiene una pinta sensacional como han tardado un ratito porque la cookie como os digo la hacen al momento pues me ha entrado de nuevo un poco de hambre cilla e igual me lo termino no obstante aquí tengo ya preparada la comida que ha sobrado para llevármela porque no me gusta que se tire la comida y jamás fomentaré que no se coma uno todo lo que le ponen en los restaurantes vaya que buena está que cremosita que rica el toque tofe yo le hubiera puesto muchísimo más más que tofe parece como dulce de leche que rica dulzona cremosa toque de chocolate bastante potente parece chocolate con leche no creo que sea más allá del 60 70 por ciento está buena me gusta es una cremita sensacional a cambio de plato entra en cámara la cookie está aquí abajo como hecha una pastita no está nada mal tiene pepitas de chocolate el helado no creo que lo hayan hecho aquí pero acompaña muy bien a la cookie oye dulzona a más no poder y me mola mola que esté recién hechita y hasta aquí el vídeo de hoy que te ha gustado a mí me parece que es un sitio que está muy bien relación calidad cantidad precio está más que justificado y me parece un lugar ideal para compartir platos con los colegas con los amigos con la familia y pasar un rato agradable en un sitio que no pinta nada mal siempre me decís que me voy a sitios muy caros creo que éste está muy bien al alcance de todos los bolsillos y desde aquí si te ha gustado el vídeo te digo una cosa que no olvides darle un buen super like y si quieres apoyarme y apoyar este contenido simplemente hay que estar suscrito al canal y sobre todo si quieres estar al día de los vídeos que voy sacando no olvides activar la campanita esto es todo por hoy desde aquí desde bilbao desde bovis se despide vuestro amigo césar blue con besos y abrazos para todos y para todas adiós